me vine a preparar mi juguito chicas porque si les dije que esta semana iba a ser de juguito en desayuno pero no de desayuno y no se crean ya más rato y vengo y me hago mis dos huevitos estrellados pero miren este es un mega vaso mega vaso que me estoy haciendo creo que es mucho pero queda bien rico es mi juguito verde que me estoy haciendo por ahorita por las mañanas me lo voy a hacer una semana así y una semana no así es mis amiguitas una semana así y una semana no y creo que eso es suficiente y pues si por aquí andamos ya buenos días buenos días para todas miren qué desmadre que tengo acá en esta en esta mesa me tengo que llevar esa computadora para allá arriba tengo que recorrer todo esto porque ayer sanamos pupusas y allí quedaron ahí quedó todo allí se tomó su cabecito mi esposa en el desayuno y pues si no tiene piña este jugo verde y está mega delicioso y amigas nos vamos a llevar esta ropa para allá arriba para allá arriba para allá arriba todo eso porque está de miren ahí dejé todo el desmadre del maquillaje tengo que llevármelo también para arriba y todo eso ya que yo es ropa sucia esto es ropa limpia y todo eso me lo tengo que llevar vámonos para arriba chicas aquí ando ya esté en la desarmadera tengo abierta esa ventana mirando abrí este ayer la tormenta que pasó mira dejo bien fresquito todo eso estoy desarmando la cama estoy desarmando mi cama porque pues ahora primero de esa hora van a venir los muebles que fuimos a pedir que fuimos a comprar y entonces pues si ahí va ahí mismo va a ir solo que tengo que apartar la sacarla pero quién sabe por qué esto está bien pesado amigas allá puse éste y con mucho limón ya les en todo lo ha sido allí puse este me voy a poner acá me junto ahí puse que le está diciendo bueno que tengo que quitar eso a esto todavía no le hemos quitado el él el hombre todavía tiene plástico pero estaba bien pesada y por allá por allá en aquella esquina le puede ser que me pongan el otro mueble citó nombre tengo mucho trabajo por hacer amigos y ese mueble no sé dónde no es mucho de los muebles nada más es como un jueguito de cama nada más este no no se vayan a creer bueno las voy a poner por acá porque voy a tratar de levantar eso porque está bien pesado ya terminé de desarmar la cama chicos este y me vine a hacer mi cafecito mi gran tarrón de café dirán verdad pero ya me tomé mi jugo no se me dolió el brazo me dolió esto de aquí como que agarré aire cuando levanté lo que es el colchón está pesadísimo y sentí que agarré un gran aire en esto de aquí me está doliendo está hablando bien feo hoy amaneció un día mi cama me ve la cara hoy amaneció un día ay disculpen esta cara amigos ay disculpen pero pues este es de mañana y bueno ya son las 10 de la mañana ya son las 10 de la mañana pero es que me dio insomnio últimamente me estaban insomnio pero creo que es porque me estoy levantando tarde entonces por eso pues en la noche me cuesta dormir anoche eran las 12 y no me podía dormir insomnio bien horrible este que les iba a decir oh si les dije buenos días buenos días no me acuerdo pero creo que si hoy estamos a jueves 4 de junio yeee si mis amiguitos estamos a jueves 4 de junio bendito sea Dios hay que dar gracias a Dios por un día más que nos da de vida porque nos permite respirar el aire puro la verdad es que este el amor de Dios es inmenso para cada uno de nosotros y a veces nosotros somos mal agradecidos y renegamos por todo más no nos damos cuenta que con solo despertar con solo abrir nuestros ojos es una gran gran bendición este que no muchos pues a veces tienen pero pues si gracias a Dios por todo lo que nos da verdad y pues si pidiendo siempre que pues nunca falte el pan en la mesa de nuestros familiares de nuestros amigos y pues de todos en general este que les hice oh hoy amanece un día no hombre se ve que va a ser un día rico un día bien asoleado se siente como medio fresquito por lo que llovió ayer bueno no fresco sino que se ve pues como cuando llueve un día antes perdón y pero el sol está a todo lo que da a todo su resplandor está bien fuerte fuerte miren o sea les voy a mostrar miren ahí está la ventana miren está pero bien mega fuerte el sol fuerte 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 y ayer la gran tormenta o sea este clima está loco 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 pero bueno este que rico que esté soleado ahorita ay no no aguanto el dolor creo que agarré aire creo que fue aire miren estos grandes brazos que tengo por Dios santo son brazos de puro pan amigos me iba a hacer algo de desayunar pero ya son las 10 ya pasan de las 10 de la mañana entonces mejor me como un pancito y más tarde que en verdad tenga una gran hambre porque no tengo así que sería la gran hambre 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 no este entonces ay estos panes están bien ricos son de arroz y miren se quiebran así con 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 nadas también porositos este tostados quiero decir si se tostaban por razón bueno o sea así es de que los voy a dejar ahorita me voy a asegurar este delicioso café con con pan y vamos a echar una lavada porque voy a lavar la ropa de cama para cuando ya traigan la cama pues tenderla este completo y dirán porque la voy a lavar tiene solo la única si yo sé que me han visto la única ropa de cama pero es que da la casualidad amigos que yo soy bien así cada vez que que compro ropa de cama no tengo la medida exacta ya ven que ahí viene la medida de 40 por no sé cuánto o no sé cuánto por no sé cuánto yo nunca checo bien las medidas entonces he comprado sobre camas que son bien pequeñitas y quedan bien ajustadas en la cama entonces ya cuando las veo así no me gustan ahí las tengo amontonadas en una bolsa en una bolsa negra tengo tres juegos de que viene con sus almohadas o sobre funda y todo eso pero las tres las he comprado pequeñas las he comprado pequeñas entonces y esa otra grande que es la que siempre uso porque fuimos con mi esposo y pues él sí sabe las medidas de esa cosa de lo de la cama y pues yo no me la yo no no la he aprendido pero voy a estar pendiente de eso porque pues sí yo sé que les va a aburrir ver eso y hasta a mí ya me está aburriendo eh bueno los dejo me voy a saborear mi delicioso café y los vemos hace ratito este es el el detergente que estoy utilizando ahorita ay 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 no les pasa que hay días que sienten que amanecen que no no tienen ganas de nada se sienten desanimadas o será que soy yo este día me siento como desanimada no sé como sin ganas de hacer nada como triste no sé por qué me siento así no me gusta sentirme así porque ya me voy a ir a a darme una súper mega bañada otra vez bueno no otra vez verdad porque no me he bañado así todo el cabelito de la cofetera ay me gustan las bolitas estas se siente bien rica venga guanito este le voy a poner tres porque quiero que me quede bien bien olorosa ay ya chicos nada más voy a lavar este voy a lavar este las colinas nada más voy a hacer eso la demás ropa la voy a lavar el fin de semana para grabar el fin de semana chicos hay que ser lave ya y vámonos para afuera iba a ir a comprarle unas baterías a ese reloj para ponerlo pero ya no fui es que no sé este dolor me anda matando me voy a ir a buscar una pastilla ahí arriba chicas no sé a qué hora van a traer este a qué hora van a traer el el ay cómo se llama el ay qué oscuro no sé a qué hora van a traer lo que voy a poner la luz aquí amigos así lo voy a poner acá a qué hora van a traer este la cama bueno de hecho van a traer dos dos camas porque son dos juegos los que van a traer uno para la otra habitación y una para esta este como les digo no sé por qué pero me siento como bien desganada no sé ni por qué pero sí me siento amigos quiero limpiar todo esto quiero limpiar esta canastita porque o sea tengo aretes y quiero limpiarlos les puedo enseñar para que vean chicas para que vean ay no pero se me van a caer creo a ver si las puedo poner por acá el cómo se llama miren qué desmadre tengo de aretes las las tiré por allá chicas pueden creer las tiré por allá se me cayó ya el tripié que ando cargando ya se aflojó no sé este si ya se aflojó o ya definitivamente se arruinó miren estos aretes estos aretes están hermosos y pueden creer que los compré y nunca me los he puesto porque este porque no hay o con qué busas me voy a comprar una brusa creo que nunca me los he puesto la verdad voy a limpiar las canastitas tengo tres canastitas una de con diferentes cosas miren estos aretes de corazón me encantan a mi me encantan mucho los accesorios amigos y pues sí estos accesorios los compré en en línea se podría decir los compré con una muchacha que vende vive en otro lado no sé en otro estado no sé dónde vive en Dallas creo bueno en otro lado no vive cerca a mí se los compré en línea y veía y ella vende la marca paparaxi estos son todos marcas paparaxi y lo que me gusta es que son este cómo se llama libre de plomo que no no huelen feo este y pues obviamente que si los cuidas pues te van a durar más estos están bien bonitos y eso es lo que quiero hacer amigos limpiar los aretes porque tengo tantas y siempre ando sin aretes siempre ando sin aretes porque como los tengo aquí los quiero poner como más a la a la a la mano miren estos los quiero poner como más a la mano para pues para ponérmelo verdad porque pues ahí los tengo guardados bien todos todos estos son de la marca esa paparaxi no sé si los están viendo bien porque pues no no estoy checando bien y los quiero limpiar y ponerlos a la mano miren y ahorita creo que ella ya no está vendiendo no sé porque no ya no me me dijo miren miren que hermoso me encantan los aretes en verdad que sí esto me lo regaló una una compañera de trabajo una amiga tengo días de no ponérmela tengo días de no ponérmela estos miren estos es que eso es lo que quiero miren porque los pelos andan aquí cuando me los he puesto les quedan trabados los pelos miren estos me gustan estos miren que hermosos miren estos otros tenía otros blancos pero no de estos sino que de estos que puse por acá se los regalé a mi compañera ex compañera de trabajo porque pues ya no estamos trabajando miren estos están muy bonitos y pues no sé que se los ponen estos aretes amigos tienen ya van para tres años no para cuatro años que los compré y los compré en la tienda del burlington miren estos si son como más chafita porque son más chafita verdad estos si o esta tienen un olor que no o sea que huele al metal pues estos si como que no en cambio estos así son diferentes estos no no tienen este acá me falta un arete este no sé dónde está ya lo voy a buscar oh miren ni me acordaba que tenía otro par de aretes amarillos color mestaza es mi favorito oh miren me encantan esos aretes todos estos se los he comprado a la señora ella en el estos me los regaló ella porque me los gané en una en un sorteo que ella hizo y también este en un sorteo que yo hice yo regalé que yo hice cuando llegué a los 500 suscriptores regalé como dos pares creo no me acuerdo no me acuerdo pero si regalé miren estos estos pegaditos no sé ni por qué están aquí pero porque los tengo aparte bueno voy a buscar otro y otro día les termino de enseñar mis aretes a ver si los quieren ver me comentan porque tengo muchos más voy a ver si si me busco una pastilla para tomarme porque no aguanto el dolor chicos no aguanto el dolor y voy a ver si mejor me doy una bañadita y los doy al ratito ok ya vinieron los de que traen los muebles allá están allá están chicas pero hay un problema porque las las este las camas van a ir arriba y dice que pesan muchísimo que no esperaban eso ahí la van a bajar apenas ay no dice que la otra vez dice que la otra vez este como se llama botaron una desde arriba y se pasaron llevando todo el barandal dice miren a ver como como este como vamos a bueno como van a hacer ellos ay no miren apenas trajeron uno y están tratando de poner esas cosas como alfombras para no rayar la madera ay no a ver como van a hacer porque ese es uno está pequeñito faltan los grandototes como van a ser digo yo para ya sé señor ya me afligió la verdad es que sí y saben qué les cuento les confieso que no me he bañado por estarlos esperando porque me iba a meter a bañar si se acuerdan que les dije pero no me bañé porque pues que tal y venían y yo estaba en pleno baño ahí entonces este voy a esperar a que decidí esperar a que pues sí ellos vinieran pero al parecer se van a tardar bastante porque tienen que ensamblar las cosas a ver cómo quedan todavía continúan subiendo los muebles y están bien pesados también mega mega pesadísimos la verdad que sí pero bien pesados pesados miren cómo va quedando ahorita tengo mucho trabajo que hacer chicas así está la miren así está la cama les voy a enseñar la otra la otra va en este cuarto miren están bien grandes son las quinsai y están bien bonitas está casi indicada aquí porque se ve bien chiquitito pero ay no miren voy a pasar la aspiradora ahorita chicas las dejo las veo creo que esta mañana muchas gracias por acompañarme porque la verdad es que tengo que limpiar todo eso amigas tengo que limpiar todo eso y pues sí ahorita me voy a bañar voy a limpiar y voy a bañarme este porque hay que acomodar todo eso limpiarlo porque pues ya saben y miren me fregaron este la escalera la parte de allá abajo la quebraron un pedazo en esos hombres andaban amargados en verdad que sí bueno los dejo mis corazones los veo hasta después pues